¡Solo la bateto! ¡El sentimiento! ¡Solo la bateto! Para Tawada, Tawada, para Glen, gira, va y contra Batista, gran giro de Glen, golazo de Ricardo, golazo de Ricardo, gran movimiento del número 2. Para bueno, seguir tratando de llevar un juego que está divino hasta ahora. Se levanta Ricardo de gran partida, anota al lado del aro contra Batista. El aguastero que la tiene, la juega para Isaguirre, Isaguirre a la izquierda para Tawada, adentro para Ricardo, ¡Gol y Fau! ¡Gol y Fau! ¡Gol! Batista contra Glen, ahora entregan para Tawada, Tawada para Glen, Glen para Tawada, otra vez para Ricardo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! En definitiva no la dieron, ahí se viene Batista entre 3, lo triplican a Batista, sin embargo logra poner la bola para Dando y cerra un penal bárbaro. Va con todo Glen, con los huevos en la mano, recoge terrible rebote defensivo y la pone probosis. Ricardo con el primero, se acomoda a Rasta, número 12, ahí va Glen, mano derecha al aro, adentro, impecable. Gran partido, gran partido de Ricardo Glen, va a venir con el segundo. 71 a 59, ganan Aguada, pueden ser 72 y son 72, pone los dos Ricardo.